La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga, mediante acuerdo de pena, logró que un juez de garantía condenara a una ciudadana a 96 meses de prisión. Esto toda vez que para el 22 de octubre del 2021 la misma intentara sacar del territorio nacional a través de las empresas de envíos internacionales la droga conocida como cocaína en el peso de 56.78 gramos y 51.38 gramos con destino final a Estados Unidos. Esta sustancia estaba camuflajeada dentro de cajas de cartón que fueron puestas a través de estas empresas de envíos internacionales.